...600 personas, he podido leer. Esto se ha quedado tan solo en un pequeño susto. Lo que pasa es que, claro, la gente está muy sensibilizada con el terremoto, el tsunami de Japón... ...y a primeras de cambio, si notas un terremoto o un movimiento, pues es normal que se asusten. Pero bueno, aquí todo está tranquilo, de momento no se ha vuelto a producir ningún otro movimiento de tierras... ...así que dejamos tranquila a la gente, ¿no? Sí, sí, yo pues ya casi me voy a Zaragoza y... Venga, pues nos quedamos aquí en la sobremesa que se sigue alargando aquí en París. Gracias, David, por contarnos esa última hora y, como tú decías, todo ha quedado en un susto. Cambiamos de tema. El mar de Aragón mueve la vida de los caspolinos y es el protagonista de un fin de semana de feria cargado de actividades. Nosotros también hemos estado allí. Se están ultimando los detalles y es que ya quedan muy pocas horas para que arranque la octava edición de Naupesca, ¿verdad, Eduardo? Pues sí, nos queda el sprint final para preparar la feria. El momento en que todos los expositores esta tarde estaremos aquí preparando todo, ultimando detalles... ...y esperando la apertura, que es mañana. ¿Qué significa para vosotros estar en esta feria? Para nosotros es muy importante porque es un escaparate para todas las empresas y las asociaciones y los clubes. Un escaparate para que todo el mundo conozca lo que son las actividades y todo lo que se puede practicar aquí. Lo más importante es que esta feria tiene lugar aquí en Caspe porque el pilar fundamental es ese mar de Aragón. Pues sí, el mar de Aragón es un sitio, un paraíso de los deportes náuticos, de la pesca... ...y que esperemos que con estas ferias y futuras ferias todo el mundo conozca y pueda venir a practicar deportes náuticos y a pescar. José Vicente, ¿a dónde vamos a ir? Bueno, vamos a ver si vemos en alguna recula algún sitio donde el sonar nos marque peces y probaremos a pescar algo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a intentar pescar? Bueno, vamos a intentar pescar alguna lucioperca. ¿Es una mañana idónea para intentar pescar? Las mañanas casi todas son idóneas, ¿sabes? Lo que pasa es que hace falta que quieran los peces. Pero, ¿y el agua parece que está muy tranquila? Sí, el agua muy tranquila. Mira, ¿has visto allí cómo se ha movido una? ¿Qué era? Aquello era una carta. Santiago, ¿qué tal va? Pues muy bien, aquí andamos intentando capturar que me parece que tengo algo. ¿Algo? A ver si tenemos suerte. Sí, sí, sí. ¡Ay, sí, ha picado! Ahí está. Es una lucioperca. ¡Qué suerte! ¿Qué tal es de tamaño? ¿Está bien? De tamaño, no, es más bien pequeña. Yo creo que podré. ¡Qué suerte hemos tenido, Santiago! Aquí está. O sea, esto es un lucioperca. Lucioperca, efectivamente. Esto ha salido a la primera lanzada o segunda. Bueno, pues... ¿Usted es un pescador afortunado? No. Suerte, como la que he tenido ahora, de coger un pez a la segunda lanzada es casi imposible. Aquí, hasta el mar de Aragón, vienen pescadores ya no solo de Caspe o de la comarca o de Aragón, sino de todo el mundo. Aquí vienen de todo el mundo, sí. Sobre todo, pues mira, Alemania, Holanda, Francia, a lo que estamos pescando ahora, la lucioperca, la sandra, son muy, muy aficionados. Se la llevan para comer. Es un pez buenísimo para comer. Y americanos, evidentemente. Tened en cuenta que estamos hablando del pantano posiblemente de más especies y mejor de Europa, ¿eh? Lo bueno de esto es que, aunque no pesquemos, no pasa nada, ¿verdad, José Vicente? Que va. Anda, que no hay poca gente que viene solamente por tomar el sol. Ya verás que bien te lo vas a pasar ahí mientras vamos navegando. Pues nada, yo voy a hacerte caso y voy a disfrutar. Y para reponer fuerzas después de este paseo en barco, nada mejor que unas tapas. Dolores, ¿qué nos tienes preparado? Unas patatas asadas, brochetas de carne y tostada de crema desobrasada con berenjena y bacon. Estas tapas las pueden consumir los caspolinos a partir de mañana gracias a una muestra de tapas. Exactamente, mañana a partir de las 9 de la mañana hasta el domingo por la noche. Pues yo me voy a quedar, si te parece, probando esta. Jamón y queso, tomates secos y longaniza. ¿Y cuál crees tú que es la que más les va a gustar a los clientes? La que les va a poner la camarera a la misma cliente. ¿Qué es lo que me ofrecéis? Pues mira, tienes este que es un montadito de melocotón con marisco. Tienes este que son un picadito de tomates secos con aceitunas de caspa y anchoa. Y este es tomate seco con rulo de cabra. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues aquí tenemos una tapa de besetas con Pedro Ximénez y foie y crujiente de queso. Otra de cebolla caramelizada con bacalao y crujiente de puerro. Y un tabule de ternasco de Aragón con tomate seco de caspe. ¿Por cuánto puede disfrutar una persona en una tapa como esta? Pues entre uno y tres euros. Bueno, pues yo creo que le vamos a dar una a nuestra cámara que se la ha ganado. Y seguimos disfrutando de la gastronomía aragonesa y para ello regresamos hasta Castejón de Valdejasá para terminar de cocinar ese plato estrella de la localidad, conejo escabechado. Atentos. Seguimos aquí en Castejón de Valdejasá junto a Mercedes y a su conejo que tiene ahí preparado en el horno. Mercedes. Aquí está el conejo y usted. El conejo, los dos. Aquí estamos preparados. Vamos a rememorar un poco lo que hemos hecho con ese conejo. Lo primero que habíamos hecho era salarlo, ¿no? Salarlo y luego meterlo al horno para que se sobrease un poco, unos 10 minutos. Y ya está sobrasado, ¿no? Está sobrasado. Venga, pues vamos a por él porque yo creo que ha cambiado de color, hasta de olor podría decir, porque ya empieza a oler ese conejito. Fíjate qué buena pinta. Lo tenemos ya ahí presente. ¿Y ahora qué vamos a hacer con este conejo? Pues ahora lo vamos a meter a la sopera para que hierva un poco. La sopera en la que tenemos distintos ingredientes, ¿no? Tenemos el laurel y unas cabecitas de ajo. Que hemos metido directamente, ¿no? Los hemos pelado. Hemos metido directamente. Para que coja saborcito el conejo, ¿no? Sí. Muy bien, vamos añadiendo ahí esas cuatro partes del conejo. Y bueno, un conejo que va a poder degustarse este fin de semana porque decíamos que aquí se va a celebrar ese fin de semana dedicado al conejo. ¿Han estado sin teléfono aquí el día de ayer? ¿Han podido avisar a todo el mundo? Pues alguno llamaría, pero ayer estuvimos todo el día sin teléfono. Pero la gente sigue llamando. Sigue llamando. Sigue llamando. Aunque estaba comunicando, ha vuelto la comunicación a partir de las tres de la tarde, creo que les volvió la línea. Sí, ha vuelto hacia las tres de la tarde, ha vuelto el teléfono a funcionar. Bueno, veíamos que habían echado ahí el conejo. ¿Cuánto tiempo lo vamos a dejar? Pues vamos a dejarlo sobre unos tres cuartos de hora porque es poca cantidad. Mercedes, contrólalo porque vamos a hablar con Jesús, que Jesús es parte importante en este fin de semana del conejo escabechado porque no solo hay degustación de conejo, que es importante, hay más actividades también. Sí, esta es una fiesta que la inauguramos sobre las once y media de la mañana. Se abren unos stands, hay unos talleres para los niños. Después a las doce, de doce a una hay un concurso de escabechado, de recetas de escabechado. Después actúan también los danzantes de Pradilla y los gaiteros. Después viene el plato fuerte de que a mediodía hacemos una degustación, una comida popular de base de escabechado. Y por la tarde, después de la sobremesa, tenemos a los amantes de la tierra, un grupo de bardenas que también actúan. Y por la noche, para la gente más joven, una disco móvil. Bueno, o sea que no va a faltar oferta de ocio y de gastronomía para este fin de semana. Muchas gracias, Jesús. Y vamos a ver cómo va esto, Mercedes, porque en teoría tendría que estar tres cuartos de hora, pero nosotros ya lo habíamos preparado antes. Ya está preparado. Ya está preparado. Y lo podemos emplatar. Lo podemos plantar, sí. Bueno, pues vamos a sacar esas dos porciones de conejo. Un conejo que aquí me dicen que se iba cazando durante muchos años. De hecho, aquí los hombres tenían que saber cazar porque si no, no encontraban mujeres. Aquí de toda la vida se ha cazado. Ha habido buenos cazadores. Y en los ajitos, que fíjate, los ajitos también se comen, Mercedes. Hay gente que le gusta, sí. Lo que pasa es que hay que lavarse bien los dientes. Bueno, lo tenemos ahí preparado. Vamos a probarlo también, ¿no, Mercedes? Sí, claro que sí. ¿Te dejas probarlo a mí? A ti y a Jesús. A Jesús. Y a todos. Jesús se ha apuntado también al bombardeo. Mira, fíjate, se ha puesto hasta el babero para probar este conejo. Pues bueno, ya que es el que ha trabajado aquí Jesús para hacer posible este fin de semana, le vamos a dar el honor de poder probar este conejo. Así que, veredicto, Jesús, vamos a ver. Pues vamos a verlo. Ahora lo probaremos. Está muy bueno. Está muy bueno. Se ve que el Mercedes se ha esmerado. Se ha esmerado. Bueno, pues igual de bueno estarán los casi 300 conejos que van a preparar para este fin de semana. Todo aquel que quiera disfrutar del conejo, que venga a Castejón de Valdejasa, que aquí saben prepararlo a las mil maravillas, como hemos visto. Esperamos que Castejón de Valdejasa disfrute este fin de semana. Nosotros nos vamos, volvemos el lunes, las dejamos con la pera limonera. Hasta el lunes. Ahora puedes limpiar el horno, sin pisar la cocina.